Bueno, Yolbequí nos encontramos en lo que va a ser una plazoleta de formación para estudiantes. Estamos organizándola con los profesores que son de la especialidad. Aquí tenemos al profesor Dairo Moreno, que es un instructor del SENA que nos ha ido apoyando desde el año pasado en la parte de la modalidad que son la ciencia agropecuaria. El profesor Ismael Copete, que como lo mencionaba ahora, ha sido un profesor que ha venido con los estudiantes en la parte de pecuaria, donde ya tiene un estudiante con una vasta experiencia en lo que es castración de cerdos, en lo que es la producción pecuaria como tal. Y el profesor Hipólito Palomeque, que hace poco, la semana pasada nomás, estuvo trabajando con un estudiante en lo que fue los productos cárnicos, y son demostración de lo que es, cómo se preparan los chorizos, la carne molida, aliñada, lo que son algo muy típico del chocó, que es la longaniza, y otro producto, mucho producto más. Con ellos, la institución pretende que a un mediano plazo, en lo que respecta a un máximo uno o dos años, hasta el 2015, sea pionera, y ese laboratorio que hablábamos anteriormente, ese laboratorio agrícola que tenemos allá, y lo de la parte pecuaria, sea la base fundamental para el desarrollo de esta comunidad. Y aquí se puede dar como laboratorio y decir, tenemos la experiencia ya en los diferentes cultivos que maneja agrícolamente Acandí, la experiencia para que nuestros estudiantes puedan llevar eso a los campos. Sabemos que los muchachos de hoy ya no quieren ir al campo porque van sin prepararse, pero si ya llevan unas bases fundamentales, en lo que ya ellos saliendo aquí como técnicos, en ciencias agropecuarias, ya pueden dedicarse de nuevo al campo y lo van a hacer de una manera de tecnificar. Mira la cámara, no voy a ir al sol. Buenas tardes, profesor Copete. Áblenos sobre la castración de animales y demás que es en el área pecuaria lo que a usted le toca. Bueno, Jorvi, nosotros hace ocho años venimos trabajando un proceso, un proyecto por signo que se llama Criemos. Hemos venido trabajando eso con proyección a la comunidad. Trabajamos, iniciamos con cuatro cerdos por curso. Hoy eso ha ido creciendo paulatinamente, con una buena aceptación ante la comunidad. Tuvimos al principio dificultades, pero eso se ha venido subsanando. ¿Por qué se ha venido subsanando esto? Porque por fin la institución ha entendido que es un proyecto que depara muchos beneficios tanto a la comunidad como a la institución, porque así mismo se ve reflejada la propuesta de apoyo hacia la comunidad. Con esto también pretendemos aportar su grano arena a los programas de seguridad alimentaria de nuestro municipio. Esa es una proyección de la institución educativa agropecuaria Diego Luis Córdoba al municipio de Acandí. También estamos trabajando con este proyecto la cadena del aprendizaje. ¿En qué consiste esa cadena del aprendizaje? En la estrategia no pedagógica que nos permite partir de las enseñanzas caseras que se tienen partiendo de los padres de familia acerca de los procesos de manejo de la producción porcina y hasta los conocimientos técnicos, involucrando en esto a padres de familia, estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad. Esto ha tenido una acertación bastante buena, porque hoy por hoy, comenzamos con cuatro, y hoy por hoy, en este año, castramos 64 cerdos, que usted ya lo puede significar cuánto nos produce eso, si los llevamos a kilogramos en producción de carne, que eso reunda en beneficio de nuestra comunidad. ¿Son los estudiantes los que han castrado esos 60 y pico de cerdos que usted nos está contando? Bueno, eso obedece al trabajo que vienen haciendo los estudiantes. Los alumnos de once y décimo sirven de apoyo a los alumnos que están haciendo octavos. Por eso denominamos este proyecto la cadena del aprendizaje. Los alumnos, cuando están en ochocientos, aprenden a castrar y le enseñan ese mismo proceso a los alumnos que van a ser próximos el año siguiente, octavos, y viceversa, hasta llegar a once, donde ellos se convierten, donde los alumnos están en capacidad de hacer trabajo. Por eso hoy, en la institución, existe el grupo de asistencia técnica con proyección a la comunidad. Ya están ganando dinero, hacen trabajos en la calle, y esos trabajos, porque ya tienen unos recursos a partir de esas enseñanzas aprendizadas que han adquirido en esta institución. Bueno, yo en este momento aquí el profesor Dairo Moreno, instructor del SENA, que lo viene apoyando desde el año pasado, como lo repetía anteriormente, y el profesor Hipólito Palomeque, ellos nos van a hablar en este momento de lo que ha sido, desde hace aproximadamente tres años, la articulación de la institución educativa de Nuevo Luis Córdoba, nuestra institución, con el SENA, una entidad comprometida con el desarrollo de nuestra institución. Primero, el profesor Dairo, la articulación del SENA con nuestra institución. Coméntenos ustedes cómo ha venido ese proceso y cómo se ha desarrollado hasta el momento. Bueno, doctor, muy buenos días para toda la comunidad candilera. El programa de articulación consiste básicamente en un convenio que formuló el Ministerio de Educación y el SENA a nivel nacional, con la finalidad de fortalecer las instituciones educativas dependiendo de la modalidad que ellas promueven. Como en el caso de la candilera, acá existe la modalidad agropecuaria. Entonces, por esa misma razón, el SENA envía a un instructor en el área agropecuaria para que, en coordinación con los docentes de la modalidad, fortalezcan la institución, es decir, los alumnos que están en el grado 10, el grado 11, además de ver sus asignaturas, que son corrientes, que ven en la modalidad, en el SENA entran a profundizar y a fortalecer esos conceptos. Entonces, los alumnos que lleguen a aprobar el trabajo con el SENA, además del título de bachillero agropecuario que le otorga a la institución el SENA, le otorga otro título, como es el título de técnico en producción agropecuaria. Básicamente, en eso consiste el trabajo, simplemente se le pide a los muchachos mucha responsabilidad y compromiso. El alumno que cumpla con esas cualidades será promovido. El alumno que no cumpla con las cualidades, pues, no será certificado. Básicamente, es el proceso. Profe, Hipólito Palomeque, ¿cómo le ha parecido la inclusión del SENA en la institución agropecuaria Diego Luis Pardo? Sí, primero que todo, saludar a la comunidad, a este importante programa que nos muestra como institución realmente lo que nosotros estamos haciendo. Es muy importante conocer desde todo punto de vista cuáles son las asignaturas propias de la modalidad para que los padres de familia que no tienen conocimiento entiendan realmente qué es lo que acá nosotros hacemos. Acá se ven producción agrícola, producción pecuaria, agroindustria, gestión empresarial, taller, maquinaria y construcciones. Producción agrícola y producción pecuaria se ve como fundamentación de los grados de sexto a noveno. Igualmente se ve producción agrícola, producción pecuaria, agroindustria, gestión empresarial, taller y maquinaria en la media técnica que ya es 10 y 11. Nosotros, en la media técnica, es donde el alumno empieza con unos proyectos que son dirigidos y en 11 los proyectos que son supervisados, porque se supone que ya el alumno es capaz de hacer y saber hacer, que esa es la política de Estado. En cuanto a la vinculación del SENA, como es sabido, yo también fui instructor del SENA en un entonces, es muy importante que el SENA apoye con un profesional, porque ustedes saben que la política de estos colegios, como son rurales, es que el alumno en su pequeña parcela sea capaz de producir, como decía el profesor Copete, siempre buscando una seguridad alimentaria en la zona. La invitación y lo que tiene proyectado el gobierno como tal con el SENA es un apoyo bastante significativo, ya que todos nosotros apuntamos, a través de la modalidad en estas instituciones, de que el alumno salga al campo laboral. Todos los estudiantes no tienen la capacidad de ir a una universidad, pero eso es lo que el gobierno quiere, que si no es capaz, no tiene los recursos, pues produzca desde su entorno. Es muy importante el estudiante del SENA, siempre lo va a hacer, porque además de eso también dan un capital semilla, porque también apoyan en lo económico. Así que nosotros, como docentes y conocedores de la importancia de eso, también queremos que la comunidad se interese por esto, y que acá las cosas ya van en serio. Aquí se dan una serie de ejes temáticos, en donde el alumno se prepara, se prepara, debe tener un lenguaje técnico, porque mañana más tarde eso va a rondar en el beneficio, tanto de la población como en el mundo. El yo me acabe. ¡Gracias! Al profesor Pulgarín Octavio, coordinador de la institución A los docentes de la especialidad Un saludo especial a todos los docentes de la institución Muchas gracias a la comunidad educativa, a nuestro municipio de Acandil La intención es que se conozca nuestra institución Y esperamos el apoyo, la colaboración Ese incansable esfuerzo que hacen los padres de estos muchachos, de estas niñas Porque ellos salgan adelante, porque se eduquen Porque sabemos todos que es un pueblo educado Es un pueblo de cultura Es un pueblo que puede reclamar sus beneficios, sus derechos Y que más adelante se ganamos juntos en un pueblo educado Así que muchas gracias de nuevo Y nos veremos en una próxima edición de Acabit B Esperamos que el hombre ya no piense más en la depredación De estos bellos pulmones que tenemos en este punto Todavía se conservan Y Dios quiera sigamos manteniéndolos en este punto tan hermoso Y no hagamos deforestaciones en estas alas Ya ha sido suficiente con lo que se ha explorado Es tiempo de decir un padre a la tala de árboles Un padre a la exploración minera Para que así nuestros futuros hijos y demás habitantes del mundo Sepan que aquí hay vida Y vida es mantener lo que Dios, nuestro padre Nuestro padre nos ha dado por naturaleza Árboles, bosques, montañas Y estos bellos ríos Que es vital para todos nosotros y nuestros futuros exploradores En esta ciudad